¿Qué onda, gente? ¿Cómo están, amigos? Un nuevo video Bueno, me voy a bañar ahorita, acabo de llegar de hacer ejercicio Almorcé, ¿qué viste a almorzar, madre? Omelette de espinaca Un omelette de espinaca con queso Y cebolla, ¿sí, no? Muy rico, están viendo Qué delicioso estaba Y bueno, gente, fui a entrenar hace rato, fui con mi hermana, fuimos a la unidad Fuimos a correr un poquito Voy llegando, este... Y bueno, almorcé desde la mañana Pero no grabé nada, nada más el pedacito que vieron y ya Y ahorita vamos a comer ¿Qué voy a comer, madre? Nopalitos con... Nopales Se te fue la onda Con tortitas, ¿de qué dijiste? De amaranto De amaranto Y romeritos Y romeritos en salsa En chile En chile de negro Ok, ya me siento débil, gente, día uno del reto Y ya me siento sin ganas, me hace falta carne en la vida En cierta gente, no Primer día del reto, gente, día uno Reto de una semana siendo vegetariano Empiezo hoy martes, entonces acabo el próximo lunes, ¿verdad, madre? Ya el próximo martes ya puedo comer cada vez El próximo martes más quiero unos burritos De pastor Con carne a cama, así, ¿sabes? Y unos tacos de trip No, no, no Pero bueno, hasta el próximo martes Ahorita vamos a comer eso, gente Se los enseño Vamos a ver cómo la llevamos Primer día El almuerzo Cualmente siempre almorzamos huevo, ¿no, madre? Sí Cualmente siempre almuerzo huevo Entonces Por eso no hay mucho problema Pero en la comida Cualmente siempre comemos carne ¿Ustedes qué van a comer? ¿O van a comer lo mismo? A ver, Díaz, que a lo mejor no va a ser lo mismo Hay comidas muy ricas Que no se ocupan llevar carne Ya estuve platicando incluso con mi papá Ya estuve platicando sobre eso Onde también hay chile relleno Están los súper ricos Son las enchiladas de queso Entonces no lleva carne Ni nada de ese tipo de cosas Entonces Vamos a ver cómo la llevamos Vamos a comer Nos bañamos Y ya está, madre Sí Espíjame, por favor Ok Son estas Las sortitas de amaranto Con nopales ¿Y qué es esta cosa, mamá? Romeritos Romero No sé qué es el romero Pero esto es romero ¿Qué es romero? Romeritos Porque el romero es otro Ah, romero y romeritos Son diferentes Son sus hijos No Sí se parecen, pero no Ok, entonces Vamos a probar ¿Qué tal sabe esto? Está bueno Aceptable Lo que sí yo no puedo comer en la vida, gente Algo que detesto Como no tienen ni idea ¿Qué es, madre? No te conozco ¿Cómo no? ¿De papá? De papá Esas no me pasan Ni a trancazos, gente No, no puedo comer Torritas de papá Esa es como una comida Pues igual que no tiene carne, ¿verdad? Pero no No aguanto comerte Torritas de papá Pero esto Ok Ok Hacían falta Hacían falta Y bueno, gente Ayer ya no quise terminar el video, gente Porque fue un poco sad Si me sigues en Instagram Sabrás por qué estuve sad el día de ayer Si no me sigues Este Sígueme Estoy con Maki Maguilar Y tú alcanzas a ver esas historias Bueno, este video se publica a las 3 La historia se quita como a las 12 Todavía tienes unas cuantas horitas Para poder verla Pero bueno, gente Para cenar Al final Solamente cené Este Cené Un delicioso esquite Que por aquí están viendo Muy, muy bonito Muy sabroso Este Y nada, gente Primer día Siendo vegetariano Ya voy a comenzar el segundo Y me estoy sintiendo bastante bien Vamos a ver Cómo fluye esto Y espero poder Pues cumplir este reto No De una buena manera Porque Va a ser difícil Va a ser bastante difícil Así que Muchas gracias por estar, gente Y nos vemos En el siguiente Adiós Bye, bye